Mi nombre es Gilbertson García, supervisor civil, pero arranqué en J.D. Jaimes como oficial. Me fui formando hasta el punto de llegar al puesto donde estoy, que lo ejerzo con mucho honor y con mucha responsabilidad. Llevo desde el 2008 en la empresa, gracias a Dios he tenido continuidad durante todos estos años. Ha sido una satisfacción muy grande para mí porque aquí he aprendido muchas cosas en lo laboral y en lo personal. He crecido como persona, he tenido muchos éxitos en la empresa, dándole gracias todos los días, primero pues a papá Dios y segundo a J.D. Jaimes. Aquí en el proyecto Calle Primera, estoy desde diciembre, arrancamos a ejecutarlo. Hemos tenido un avance bastante valioso, con ayuda de los compañeros, el personal, que es un punto muy valioso para nosotros. Estamos sacando este proyecto adelante y así sigamos haciendo mejoras en el país. Muchas gracias.